La biblioteca se abrió este lunes, 3 de febrero. Los horarios de atención siguen siendo de 9 a 11 por la mañana y de 18 a 20 horas por la tarde. Después, supuestamente, más adelante en marzo, cuando comienzan los chicos en la escuela, después cambiamos nuevamente los horarios, pero bueno, después estaremos informando. Los esperamos a todos. Tenemos gran variedad de libros que a fin de 2019 pudimos comprar libros nuevos. Ya muchos socios vinieron a retirar antes de las vacaciones. Pero bueno, los seguimos invitando para que se acerquen y a quien quiera hacerse socio puede pasar en esos horarios por aquí que lo vamos a informar acerca de lo que sale la cuota y de los beneficios que pueden tener al hacerse socio de la biblioteca. Dentro de lo que serían lecturas de verano, teniendo en cuenta diciembre, ahora febrero, ¿podrías mencionar cuál fue o cuáles fueron las temáticas o los libros más elegidos? Bueno, mira, acá lo que más sale son las novelas románticas, porque hay muchas señoras grandes que les gustan mucho las novelas románticas, que es Daniel Steele, Nora Roberts, Nicolás Spar, toda esa temática. También consultarte dentro de lo que es las nuevas adquisiciones que nombraste anteriormente. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Se optó por nuevas adquisiciones orientadas a chicos, a estudiantes, a gente adulta? Bueno, no, lo último que se compró fue todo novela, romántica, de suspenso, ciencia ficción, los últimos títulos que pudimos sacar que no lo teníamos, que no se habían podido comprar para la feria del libro, esos fueron los que compramos. Más adelante este año vamos a comprar más para libros infantiles y para adolescentes. Recordamos que es muy importante para este tipo de instituciones, para las bibliotecas, la cuota societaria, contar con gente que se haga socia, que venga, que aproveche las instalaciones, que están de manera excelente y a su vez que permita que esa cuota mantenga y permita sostenerse en el tiempo a esta biblioteca y es por eso que resaltamos la necesidad de quienes quieran ser socios que puedan acercarse. Sí, por supuesto, aparte los niños que se acerquen a investigar, aunque no sean socios de la biblioteca, pueden venir a investigar, no se les cobra nada, si tienen que hacer alguna impresión con la computadora, tampoco se les cobra y eso es muy importante. Es importante destacar lo que acaba de mencionar, sobre todo el servicio de impresión, el servicio que brindan de permitir investigar a los niños estudiantes, porque forma parte también de los servicios a la comunidad que brinda esta institución. Sí, sí, y además, bueno, como todos los años va a haber cursos, distintos cursos, el año pasado y el anterior hubo cursos de fotografía, creo que este año volverá a estar, cursos de tejido, cursos de inglés, bueno, y los que sean socios de la biblioteca también tienen beneficios sobre esos cursos o talleres que se realizan en la biblioteca. ¡Suscríbete al canal!